Hola, yo soy Santiago y soy de Nubrimati, taller dedicado al lavado y al engrase. Llevamos seis años trabajando con JMB, las máquinas de lavado, y lo único que puedo decir es que no hemos tenido ningún problema. Hemos reducido costes de una manera importante a nivel de personal y yo creo que la terminación y la satisfacción de los clientes es bastante buena respecto al trabajo realizado. Muchas gracias por vuestra atención.